Este año en ANAR hemos traído a miles de niños, niñas y adolescentes felicidad, bienestar, fuerza, alegría, paz. Solo nos queda desear a todos una feliz Navidad y un año 2023 cargado de buenas noticias. Nosotros seguiremos trabajando para hacer lo posible. Fundación ANAR, 52 años ayudando a la infancia y a la adolescencia en riesgo.